Eh, para ser sinceros, no hicimos ni una mierda en el capítulo anterior, solo fuimos a decorar, pero a este que hicimos meter dos animales y ya está. Así que lo que me gustaría en este capítulo es bajar a la mina esta que creamos, a que dé igual. Lo que podríamos hacer, empezar aquí una excavación, para intentar buscar lava y ampliar esto un poquito. Y yo vengo aquí tan confiado sabiendo que se me va a romper el pico, que prácticamente en el anterior solo hicimos decoración y ya está. No hicimos otra cosa, entonces sin hacer stream, pues lo que haré un house tour para enseñar las cosas y todo eso cuando esté todo terminado. Pero no, porque ya esto que hicimos de aquí poner cuatro suelos, entonces... Lo malo que hemos aterrizado en un sitio donde los árboles como que no han estado mucho, entonces... Si hubiéramos aterrizado en un sitio donde al lado hay árboles y todo eso, pues iría... Vale, si tuviéramos aldeanos cerca, pues... Quita la madera o cualquier cosa. Y aquí... Ostras, que tiene una pobrecita. Pero que no tengo aquí para picar. Yo he dicho en varios capítulos que luego lo ampliaremos, haremos cosas... Ah, por ejemplo, no hay que poner todo, imagínate... ¡Oh, no, he encontrado diamantes! Y se pueden hacer esto con los diamantes... Luego tenemos que organizar mejor esto y tal, pero... Luego cuando tengamos mucho... Mucho trigo, pues... En muchas semillas... Y se lo tengamos que dar a los animales, pero ahora... Lo importante es que plantemos aquí todas las semillas y luego ya se las damos a los animales. Porque luego... Luego diríamos... Ostras, si es que tenemos 80 animales... Tenemos tal... Vale, vale, vale... Bajamos para abajo... Luego cuando se me rompan los picos... Es que encima nos podemos tirar y... Y no nos hacemos daño. Entonces... Es que a lo mejor me favorece escarbar para abajo, pero es que no tengo iluminación. Pues nosotros vamos a hacer... Es picar, picar, picar y ya está. A ver, nosotros vamos a picar hasta que se nos rompa el pico, entonces... Buscaremos zonas iluminadas... Para ahí... Vamos a escarbar por aquí... Por zonas que tengamos iluminadas... Y así tipo de cosas... Para intentar... A ver, es mejor que escarguemos aquí al lado... Porque si empezamos a escarbar a lo mejor por otro lado, pues... Y así sabemos la salida... Así que lo que no me gusta es meterme por huequecito... Porque luego... No sé por dónde me meto, entiendo... Y... ¿Qué es esto? ¿Qué? Es que creo que he encontrado sirián... Si es que parece un material del nether... Si es que parece un material del nether... Bloque de amnastía... ¿What? ¿Qué es esto? Es la primera vez que lo veo... ¿Qué narices es eso? Bloque de amnastía... Llevo un año y medio jugando este juego y es la primera vez que lo veo... Que me he encontrado un sitio bloque de amnastía... ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! ¿Pero qué narices es eso? Pero que es algo decorativo o algo así... A ver, si luego esto sirve de forma de decoración o algo... De repente pico y me encuentro eso... Y algunos de estos observando esto... ¿Alguien sabe para qué es? Pues veo... Porque si es en plan decoración... Pero me viene de perfecto para la casa... ¿Qué narices es esto? ¿Qué es esto? Bloque de amnastía... Nada... Luego tendré que ver un vídeo... Para la utilidad... Y todo eso... Pero... Que cuando encuentras algo que no comprendes... Pues dices... A ver... Esto sí que se tiene que subir al... Al YouTube... Pues dices... Ostras, a lo mejor uno de YouTube... Que dice... Ostras, eso sirve para tal cosa... No sé cuánto... Y uno dice... Pues sirve para decoración... O sirve para una mierda... No lo cojas... Por ejemplo, lo del redstone... Yo digo... ¡Guau! ¿Para qué es eso? Y luego de repente... Veis vídeos de gente que se hace unos circuitos del redstone... Yo creo que voy a picar... Sí... Pues bien... Tenemos aquí enfrente esto... ¡Epa! Para abajo... Entonces... Así tenemos... En todos los capítulos siempre lo digo que... Que hay que picar de tal forma... Para que no... Para que no te pierdas... Que de repente te encuentras ahí... Un agujero de lava... No sabes encontrar la salida... Entonces lo tienes de forma más segura... La pita... Voy a poner suelecitos... Algo para luego volver... A ver... Así así encontramos... Y subimos por aquí fácilmente... Cuando veamos el signal... Hacemos así... Subimos para arriba... Y lo tenemos todo más fácil... Ahora algunos dirán... ¿Por qué no picas directamente ya para abajo... Y ya está... Que te encuentres el lava? Yo quiero... Escavar de forma segura... Porque luego... Si se me rompe un pico... Necesito volver a subir... Hay gente que le parece fácil este juego... Y decir... Ahora tengo que hacerme un pico de piedra... De hierro... Entonces tengo que subir para arriba... Esto más seguro... Hace eso así... Vale... Cuando está el restón... Es que... Yo creo que cerca lava... Creo... Yo siempre lo digo... Pero... Aquí... Voy a hacer como una especie de recinto... Para los cofres... Y todo eso... Ir ampliándolo... Y todo eso... Aunque parezca la casa pequeña... Luego lo haremos más grande... No me quiero... Tirar ahí un montón de tiempo... Y de paso vamos a hacernos dos o tres picos de hierro... Creo que voy a hacer vallas de piedra... Pares de pizarra... Vismada... Como he dicho... A lo mejor esto... Vamos a hacer aquí... Encima tienen diferentes colores... Que soy tonto... Luego esto lo arreglo yo... Me encanta... Me encanta... Realmente... El tema de... La seguridad de las vallas... Todo eso... Luego lo pondré todo del mismo color... Claramente... Pero... El diseño de... Que... No haya ningún monstruo que nos moleste... Eso sí que me encanta... ¿Eh? Que no haya ningún monstruo que... Venga... Creeper... Este... ¡Pum! ¡Mira! 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 Estamos aquí... Estamos aquí... Libres... Sin... Creeper... Sin cosas que no vengan a molestar... Luego lo bueno... Que podemos poner aquí... Una escalerita... Y... Poner más cosas arriba... Mi casa está guapa... A lo mejor... Aquí lo de las cañas... Esta de bambú... Este recinto no viene bien... ¡Mucho, mucho más tarde! Hay papá... ¡Mucho! 7 diamantes Gracias. 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 Gracias.